Se cagó algo a ti, juro, si Se cagó algo a ti, juro, si Se cagó algo a ti Se cagó algo a ti A la derecha A la derecha A la derecha Se cagó algo a ti, juro, si A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha